Quinto, ¿cómo funciona la sección se preguntas y reapuestas? ¿Podrías explicarla al empezar el próximo PIR? ¡Ajajajajaja! Yo encantado, querido amigo mío, usted tiene que ir al quinto piso. Ahí le darán un papel que tiene que rellenar y a cambio de eso le darán una solicitud que tiene que entregarla en Raftel. Y ahí mismo le mandarán a la putísima mi... ¡Buenos días Nakama! Soy el quinto emperador y me veo... ¿me veo muy arriba? ¿o muy a...? ¿O estoy bien? ¿Estoy bien? Me veo muy... no sé, estoy raro. Y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas, que hacía falta ya, ¿verdad? No, quinto, en serio, ¿cómo funcionan Preguntas y Respuestas? Que a día de hoy no sé cómo va. Pues hijo mío, vas ahí abajo en los comentarios, pones tu puñetera pregunta y ya está, tío. ¡No es complicado! Pues nada, Nakama, es que os contáis. Yo la verdad es que estoy aquí... Bueno, aquí en realidad no estoy, o sea, este vídeo lo grabé el lunes. Lo que pasa es que ahora estoy de viaje en Málaga y entonces pues he tenido que programar un vídeo, ¿vale? Igual ahora estoy muerto, es que a saber. Y bueno, ya que no tengo nada que contaros y siempre suelo enrollarme un poco, pues ahora os voy a contar una cosa. Y es que muchos en la review del capítulo pasado dijisteis... ¡Hala, quinto, pero has usado la palabra osiruco en vez de pastel de judías o sopa de judías o no sé qué! Eso quiere decir que leíste la traducción no oficial. Os pongo en contexto, Nakamas. Yo he leído la versión oficial, es más, leí el capítulo el domingo según salió y luego, como a día de hoy todavía la traducción es un poco mediocre, todo hay que admitirlo, para hacer la review primero me basaba en la traducción oficial y luego iba a la de los fansub para contrastar un poco porque muchas veces tienen bastante cagadas gordas la oficial a día de hoy. Entonces hago un poco entre los dos y me quedo con términos de un lado y de otro. Pero vamos, que no me pongo a leer el capítulo el jueves. O sea, mira, sinceramente, si leyes el capítulo el jueves o el viernes, sería de subnormales subirlo el domingo, sinceramente. Y bueno, ya que he comentado algo, he alargado un poco el vídeo y os he metido a la turra, vamos a empezar con las preguntas. Y hoy tiene el honor de estrenarla Napo, que del revés es Pona. Y no sé por qué, creía que Napo del revés era polla, no sé por qué, estoy mal de la cabeza. Bueno, vamos a leerlo. Hola, quinto. Pregunta, ¿qué pasaría en un choque de puños entre Kuma y Kurohige? ¿Kuma repelería el ataque de Kurohige o Kurohige anularía el poder de Kuma? Buena pregunta, es típica paradoja, ¿no? En plan de qué pasaría entre cuál y cuál, no sé qué. Pues bueno, yo sinceramente creo que está bastante clara la situación. Y es que Kurohige, a ver, que igual de repente viene Oda y dice otra cosa. Pero yo creo que Kurohige realmente anularía el poder de Kuma. Porque al final, el poder de Kuma es repeler a personas a otro lado, o bueno, o el dolor, o lo que sea. Pero bueno, la cosa es repeler. Pero en ningún momento puede repeler poderes de Akuma no Mi, por decirlo de alguna forma. O sea, bueno, es cierto que Luffy va a golpear y repele el puño, pero no repele la goma como tal, sino que repele el puñetazo. Entonces, en caso de Kurohige, si primero le diese el puñetazo y luego activase la oscuridad, sí que repelería el puñetazo. Igual se anularía la oscuridad o lo que fuese. Pero al ir un puño ya con la oscuridad, sería la Yami Yami no Mi, sería la encargada de anular el poder nada más entra en contacto con otra Akuma no Mi. Digamos que es la ventaja que tiene la Yami Yami no Mi de Kurohige, que puede anular otras frutas. Entonces, al igual que puede anular el poder de Ace de fuego en cuanto le toca, pues con Kuma pasaría lo mismo. Max Cap pasa a la siguiente cuestión. ¿Crees que cuando Luffy derrota a Big Mom, Katakuri y compañía se unirán a la flota Mugiwara? Pues la verdad es que estaría guapísimo ver a Katakuri como nuevo Junko, o tal vez no Junko, pero sí como nuevo capitán de los piratas de Big Mom, y que estuviese en una de las flotas. Sería un puntazo, pero no va a pasar. Y es que creo que al igual que la tripulación de Kaido, la tripulación de Big Mom tiene los días muy contados, y es que la Junko va a morir realmente, yo creo que todos los Junko, siempre lo digo, van a morir, van a morir, y entre ellos pues obviamente Big Mom también. ¿Y qué pasaría cuando Big Mom muera? Lógicamente todos no van a morir, Katakuri, Perospero, Daifuku y compañía, pues seguirán vivos. Y aquí lo más probable y casi seguro es que no vaya a haber un sucesor de Big Mom, sino que al igual que pasó con Shirohige, que no sucedió marco a Shirohige, sino que la tripulación se esparció, pues probablemente con Big Mom pase lo mismo, porque en el propio Whole Cake hemos visto que realmente por muy fuerte que sea Katakuri, muy bien que esté organizado todo y tal, quien realmente da esa seguridad de tripulación es la propia Big Mom, a pesar de que muchas veces se le vaya la olla y la ida de no sé qué, pero luego realmente en los momentos de verdad vemos que la gente se alegra y se tranquiliza cuando ven a Big Mom llegar y poner paz y orden un poco en todo. Entonces yo creo que lo que sucedería sería algo que nos han dado a entender un poco hace un par de capítulos, y es cuando... bueno, hace más de un par de capítulos, que es cuando se planteaban en el caso de que Big Mom muriese realmente, ¿quién sucedería a ella, no? Si Katakuri por ser el más poderoso o Perospero por ser el más viejo de todos, el más anticuado, digamos, el más experimentado, llamémoslo así. Y ahora que lo pienso esto creo que ya lo dije, pero bueno, yo lo repito para los que no lo escucháis, yo creo que en caso de darse de que ambos quisiesen el poder, muchos se apoyarían en Katakuri y muchos en Perospero, y entonces es como que ya habría una división. Y si ya la tripulación sin Big Mom se va muy a la mierda, pues encima divides en dos poderes, en uno donde está Katakuri y en otro donde está Perospero, pues aunque el de Katakuri puede ser que sea más fuerte, realmente ha perdido muchos miembros, mucho poder militar. Entonces de ahí pues estaría destinado a irse a la mierda. Con lo que yo no creo que después de que Big Mom caiga, se unan a la flota, sino que simplemente se quedarán en modo pausa para siempre. Si quinto y décimo se fusionan, ¿aparece décimo quinto? ¡Oh, Dios mío! Si la técnica de la fusión multiplica el poder, sería quincuagésimo. ¡Oh, santo Dios mío! Impresionante, ¿verdad? Cherry Sama pregunta... Buen vídeo, Nakama. ¿Crees que en Wano lo despierte el poder de la Opeopenomy? Y otra pregunta, ¿crees que algún Mugiwara despierte algún Chopper, Nami, Fru, que te hace Haki, aparte de los Mugiwaras que ya lo despertaron? Respecto al tema de que Lo vaya a despertar su fruta, creo que es algo que realmente no va a suceder. Y puede ser uno también de los factores que diferencie a Luffy. Y posiblemente a Keith también de todos los demás de esa generación, digamos, de la peor generación. Y es que Lo, aunque ahora creo que vamos a ver el auténtico poder de este, porque ya lo comentó más de una vez, Contrado Flamingo fue muy nerfeado, es como que el papel pedía que Lo fuese hecho mierda. Yo creo que ahora aquí en Wano Lo va a mostrar bastante más poder del que demostró Endres Rosa, pero aún así no creo que veamos el despertar de Lo, y además porque tampoco sabría exactamente qué clase de poder tendría, porque se supone que al ser una paramecia afectaría el entorno. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Como un room a distancia? En plan, hace aquí un room y sale ahí. Hombre, la verdad es que es una buena idea y sería un puntazo y se ahorraría muchas hostias el mismo. Aún así, yo creo que no vamos a ver el despertar de Trafalgar en ningún momento. En todo caso, igual puede ser la operación de la eterna juventud. En todo caso. Pues puede ser, pero es que tampoco creo que lo vayamos a ver. Y respecto, si algún Mugiwara puede ser que vaya a despertar el Haki ahora en este arco de Wano, o en algún momento era la pregunta, perdón, yo creo que para el final de la serie todos deben tener por lo menos un tipo de Haki. Me parecería penoso que la tripulación del Rey de los Piratas, que me dices que son 2.000 millones de tripulantes, pues bueno, pero siendo 10, 11, 12 como mucho que van a ser, pues yo creo que todos deberían tener un poco de Haki por lo menos. Incluso hemos visto que ahora mismo Usopp, entre Rosa, ya despertó un poco el Haki de observación, con lo que yo creo que sí que hay algunos que están, o sea, que todos los de la tripulación, mejor dicho, están destinados a tener Haki. O sea, Nami pues le veo con Haki de observación, a Chopper puede ser mí, a Chopper le veo con los dos, tanto el de observación como el de armadura en Monster Point, por ejemplo, ahí con el bicho ahí bien gordo. Yo creo que... Hostia, qué mal ha sonado eso. Pero yo sí que creo que todos deberían de tener Haki, me parecería hasta mal, realmente, si alguno de ellos acaba sin tenerlo, acaba la serie sin tenerlo. Dora Fumadora Pregun... ¿Qué nombre es ese? Me acabo de dar cuenta. Pregunta, pregunta. Buenos días... Buenas... Buenas tiroquinto, joder, madre mía. Me pre... Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que Jinbe sigue vivo? Lo digo porque a mí me huele raro que haya aparecido la banda pirata de Big Mom tan pronto en Wano y no se sabe nada de él todavía. Saludos, crack. Esta es una pregunta que respondí ya, pero la respondí antes de que viésimos a la tripulación de Big Mom en Wano. Ahora quiero volver a responderla. Y sigo diciendo lo mismo. Jinbe está vivo. Jinbe no puede haber muerto. O sea, ¿cómo va a morir un Nakama? Y más aún, ¿cómo va a morir un Nakama sin haberlo visto? O sea, de repente nos van a decir, oye, que Jinbe ha muerto, ¿eh? Pero no pasa nada. Tú sí a lo tuyo. O sea, un Nakama que ha necesitado como 25 años para unirse, ahora resulta que se va a unir y ha muerto. Eh, pero no te rayes, tío. Pues no. Es cierto que suena extraño que de repente veamos a la tripulación de Big Mom llegando tan alegremente, pero aún así, o sea, yo veo varias opciones. O bien, eh, se quedaron peleando con el resto de los tripulantes. O sea, por ejemplo, no hemos visto a Auven, a Dayfuku sí lo hemos visto, pero bueno, a Auven y a algunos otros no lo hemos visto. Puede ser que se quedasen enfrentándose con ellos. Puede ser que se retirasen y que vayan detrás de Big Mom o hayan entrado incluso antes que Big Mom, pero estén por otro lado. Puede ser que realmente hayan muerto, pero no, eso no. O incluso puede ser que hayan llegado infraganti, es decir, como escondidos dentro del propio barco de Big Mom. O sea, puede haber un... O sea, todos los nakamas no, pero quiero decir, Jinbe, pues puede ser que haya entrado, yo qué sé, pues debajo del barco, agarrado de alguna forma. Es un yoyin, o sea, puede navegar por el agua sin problemas. No sé, yo creo que hay un montón de opciones y en ninguna de ellas, para mí de verdad, entra que Jinbe haya muerto. O sea, me parece un tío que va a ser súper importante de aquí al final de la serie. Desde que se nos presentó en Impel Down, es un tío que hemos visto que es muy fuerte, tiene muchos valores, es súper fiel a Luffy. O sea, es igual de fiel que un nakama o incluso más. O sea, que hemos visto en Marineford que dio la vida por él. O sea, no murió, pero es que estaba dispuesto a hacerlo por Luffy. Luego en la isla yoyin también le vimos súper fiel. O sea, cada vez que le hemos visto, estaba ahí. Incluso delante de Big Mom dijo, o sea, dejo tu puta tripulación de mierda, hazme el full focus este de aquí de los cojones para cambiar el Death of Life este de mierda para quitarme el alma si quieres, que yo me voy ahí con mi Luffy. Coño, o sea, después de todo eso, ¿cómo va a morir nakamas? Tardo o temprano acabará apareciendo en Wano. Estoy segurísimo y estoy seguro incluso que va a tener su propio enfrentamiento en Wano. Ya sea contra Jack, un yoyin contra yoyin o lo que sea, pero yo estoy muy seguro de que va a aparecer en Wano de forma muy épica. Además, en plan, como ha aparecido ya en un par de ocasiones, de hecho, de la nada de repente aparece ahí y salva la situación que pasó en Whole Cake y creo que pasó en otro momento, no estoy seguro cuándo, pero hemos visto que en más de una ocasión Jinbe ha sacado de apuros a Luffy. Yo creo que en Wano va a volver a hacer lo mismo. Luis hace una pregunta más a nivel personal, pero ya sabes que de vez en cuando me mola meter alguna así. Dice, ¿piensas hacer fase de volumen en el gimnasio ahora que perdiste tanta grasa para ponerte como Shirohige? Saludos desde México, o reino de Shishano gobernado por el rey Tacos. Pues bueno, muchos de vosotros habréis notado el cambio que he pegado muchos igual de repente sois nuevos o no veíais vídeos míos anteriores. Os aconsejo que vayáis a vídeos míos de hace un año más o menos y entenderéis de qué están hablando. Y es que la verdad es que estoy súper contento porque, bueno, realmente sin guiarme en nadie, sin dietas ni nada por el estilo, me puse yo a hacer deporte, a cuidarme un poco y tal, sin pasar hambre, y en 7 meses he bajado 31 kilos. Y ahora estoy en una fase, ya llevo un mes en fase de lo que tú mismo has dicho, pues fase de volumen, pero además del gimnasio también es un tema de nutrición. Y estoy súper contento porque, bueno, os voy a dejar por aquí alguna foto para que veáis el cambio que he tenido, pues eso, de hace 7 meses ahora. Y la verdad es que estoy súper contento y me gustaría hacer en el canal secundario, que muchos no lo sabréis, pero tengo un canal secundario en el que llevo un año sin subir vídeo. Se llama El Quinto Empotrador, fuera coñas, podéis buscarlo, está ahí. Tengo pensado hacer un vídeo en el que cuento un poco, pues qué hice para bajar 30 kilos y tal. Si creéis que es una buena idea, pues ya sabéis, dadle like y ponédmelo en los comentarios porque creo que es un vídeo que puede motivar a bastante gente a hacer lo mismo que he hecho yo. Y de aquí a un año seré el Shirohige de One Piece. O sea, de youtubers de One Piece. Eso sí, sin ser calvo, sin una barba blanca tan molona, sin tanto músculo, sin una recompensa tan alta, sin ser querido por tanto, sin una kuma no mi tan poderosa, no voy a ser Shirohige. Alrus24 hace una pregunta que realmente no sabría cómo responder precisamente porque ahora os voy a explicar por qué. Pero bueno, para cerrar este pir, hace la siguiente pregunta. Hola Quinto, ¿qué recompensa crees que pueda tener Luffy cuando se convierta en rey de los piratas? Y es que esta pregunta realmente es que puede variar mucho de unos meses a hora. Os explico por qué. Muy simple. Es que nos ponemos hace dos años esta pregunta y nos parecería una locura decir, pues probablemente será unos 1500, 1700 millones, más o menos. ¡Hala, qué locura! Claro, es que hace dos años solo conocíamos a Jack. O sea, con una recompensa tan alta de 1000 millones. Entonces es como, joder, pues entonces el top será 1500, 1700, 800. Pero es que, claro, te vas ahora al presente o hasta hace dos meses y de repente ya ves, Kurohige, 2000 millones y pico, yo qué sé, Queen, una calamidad que no es ni la más fuerte, 1300 millones y pico. Claro, entonces ahora mi respuesta sería, pues probablemente llegue hasta los 3000 millones. Pero es que igual de repente resulta que de aquí a dos años vemos la recompensa de Dragon, 3200 millones y te diré, pues 4000 millones, Luffy. Es que es una pregunta que puede variar mucho, pero basándonos un poco en lo que ya conocemos, ahora que sabemos la recompensa de un Yonko como es Kurohige, por dónde andan las calamidades, los comandantes y así, yo diría que la recompensa de Luffy rondará los 2500 millones o algo por el estilo o incluso más, 2800 ya podría llegar porque tenemos que tener en cuenta que después de Whole Cake es cuando ha tenido el subidón gordo de recompensa, lo ha aliado en Whole Cake, se ha enfrentado a un Yonko más o menos, las noticias y todo se han enterado y de ahí ha subido de 500 a 1500, o sea, ha subido 1000 millones. Entonces, en Wano si consigue hacer todo lo que realmente creemos que va a hacer, por un lado podría no subirse la recompensa porque Wano es un país cerrado y nadie se entera de nada, pero ¿qué pasa? Que al final de Wano va a aparecer la Marina, lo tengo clarísimo, y van a aparecer almirantes y va a haber gente pues ahí del gobierno y todo que se va a enterar de lo que ha hecho Luffy en Wano, de que ha derrotado a Kaido, de que no sé qué, de que ha puesto un nuevo orden con el nuevo Shogun y no sé quién se fue, vamos, que Luffy la va a ver leopardísima, lorio de Luffy y entonces ya, pues bueno, si el Hulkcake que fue gordo pero no fue para tanto como para lo que va a ser Wano ya ha subido mil millones la recompensa pues en Wano lo mismo te sube otros mil, otros mil quinientos y de repente vemos que tienen tres mil millones de recompensa, es que es una locura lo que se viene en Wano, de verdad, pero yo creo que Wano va a ser un antes y un después súper clarísimo para Luffy, en fuerza, como estamos viendo que está entrenando ahora, en recompensa, en historia, vamos a salir de Wano, Nakamas, como una clase de historia, o sea, vamos a descubrir probablemente el arco en el que más descubramos hasta el momento del siglo vacío de los Poneglyph y de todo y bueno, y todo esto ha venido a una pregunta de la recompensa de Luffy, madre mía, aquí el quinto como hila sin darse cuenta. Y nada más Nakamas, hasta aquí llegaré a este preguntas y respuestas, espero que os haya gustado y ya sabéis Nakamas, ahí abajo las preguntitas, dadme un like y suscribíos si todavía no lo estáis, que es increíble porque en el último vídeo en la review dije, oye, que suscribíos tíos, que así, pues a mí me hacéis un favor, vosotros os ahorráis el tener que buscarme y tal, solo diciendo eso, subí unos 200 suscriptores más de lo normal, o sea, pues vuelvo a decir lo mismo Nakamas, suscribíos si no estáis todavía suscritos, queridos míos, que así igual en una semana llegamos a 100.000, es broma Nakamas, pero bueno, lo dicho, regaladme un like si os ha gustado el vídeo y si queréis suscribíos, pues estáis invitados Nakamas. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!